¿Qué es el programa de Taxi Seguro? El programa sigue y lo que tenemos ahorita implementado son los GPS, un poco de protección para los compañeros, para nosotros mismos que también trabajamos en el vehículo. Y eso es en cuanto a la seguridad. Ahora en relación de que algunos compañeros son cooptados por la delincuencia, pues ahí sí no podría yo indicarle precisamente quién y quién. Pero pues sí es lo que se dice y nosotros ahorita los problemas que más tenemos en cuanto a seguridad es con la delincuencia común.